Y ya no me ponen un sonido, me llamo todo mi piel Vamos a dejar claro lo que muchos ya sepan Que el chiche magnete con la peor extensión Siempre sale el sol, siempre una salida Suena el cuento, cuento el cuento, lo chico con el corazón No se me va a pasar, no falta un poco de vida Pensé a ver, no me sé de mí Llegar a pasar, no me quito en el design Pensé a ver, no me quito el chico ¿Qué? ¿No hay más? Ah, no, no Gracias a alguien, gracias Juliana por la invitación Gracias a todos ustedes, me van a escuchar por estar con la invitación Vamos al 24 de la hora de comenzar por el Dorical En Fortes y el Marín ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a la próxima!